Gandy es feliz en la fiesta Es su primera experiencia Baila con Anthony, que le gusta mucho Pero Elisa y Neil no son felices Porque Gandy es el centro de admiración Se habrá sorprendido al ver mis manos ¡Hola, Candy! ¡Anthony! Siento mucho lo de ayer ¿Por qué? Porque estuve mal en hacerte acarrear cosas pesadas Sin pensar que trabajas tanto durante el día Por favor, toma esta rosa que planté yo Te prometo una más hermosa en tu próximo cumpleaños Gracias, pero mi verdadero cumpleaños es... Bueno, esa será nuestra próxima cita ¡Anthony! Será la próxima vez que nos veamos, Candy Candy siente que una delicada rosa ha florecido en su mente Y entiende que este sentimiento Debe ser la felicidad de la que siempre le habló La hermana María ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!